Cambiamos de tema para hablar de una nueva medida que se ha implementado para cambiar las fundas plásticas por fundas de plátano. Sí, de hojas de plátano. Escuche con atención porque en Tailandia están fabricando empaques biodegradables con plátano. Eso para aprovechar esos residuos del plátano de la cosecha que no se consumen o que no alcanzan a la maduración. Y los investigadores de Papaloapan en Oaxaca elaboraron películas o hojas, por decirlo de alguna manera, biodegradables con propiedades antimicrobianas y antioxidantes que servirán para empacar alimentos. En coordinación con la red académica Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales y también de generación de productos de alto valor agregado, ¿el proyecto qué es lo que está buscando? Bueno, desarrollar polímeros a partir del almidón presente en el plátano macho para obtener un polímero biodegradable, logrando uno que se degrade en tres meses. La idea con esta película es que ciertos organismos la degraden y posteriormente sirvan como abono. En las pruebas que hemos realizado obtuvimos como resultado la degradación de la película del plátano macho en tres meses, mientras que el polímero sintético tarda de 100 a 1.000 años, explica Eric Juárez, quien es profesor investigador de la UMPA, eso es en México, pero también en Tailandia ya lo están haciendo directamente con las hojas del plátano. Lo que hacen es que buscan la manera de agruparlos con este material, que es una hoja resistente, dura. Póngase a pensar usted que los pasteles en hojas hasta la hierven, la hervimos y se mantiene firme la hoja. Entonces ahí le están buscando la vuelta de esa manera. Dos propuestas, ambas ecoamigables y nosotros ahí vemos ejemplos para también poner en práctica en República Dominicana que sobra la materia prima.